El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que a la vez es el homicidio es la impunidad para el asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decías Ni la culpa no era mía ni donde estaba ni como decías ni donde estaba ni como decías El violador eres tú, el violador eres tú, los vagos, los juegues, el Estado, el presidente. El Estado eres tú, el macho violador, el Estado eres tú, el macho violador, el violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú, niña inocente, sin preocuparte del manzolero, que por tus sueños, dulce y corriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Gracias. Gracias por ver el video.